Hoy en Santichikobarabí, la serpiente vuelve a la jungla. El legendario Metal Gear Solid 3 Snake Eater de PlayStation 2, considerado por muchos como el mejor de la saga, regresa con un remake completamente renovado y un apartado gráfico sin precedentes. Ven, quédate, que esto comienza ya. Metal Gear Solid Delta Snake Eater nos traslada a 1964 en plena Guerra Fría, donde encarnaremos a la gente Nake Snake en una visión de infiltración en la Unión Soviética para recuperar un arma nuclear y evitar una catástrofe global. A lo largo de la aventura nos enfrentaremos a enemigos formidables, completaremos misiones desafiantes y descubriremos una historia llena de intriga, espionaje y giros inesperados. El remake aprovecha al máximo las capacidades de las plataformas actuales para ofrecer una experiencia visual y auditiva incomparable. Los gráficos en alta definición, las texturas realistas y los modelados detallados darán vida a la jungla como nunca antes, mientras que el audio envolvente 3D nos sumergirá en la atmósfera del juego con efectos de sonido y una espectacular banda sonora remasterizada. Metal Gear Solid Delta Snake Eater conserva la decencia del juego original, pero actualiza la jugabilidad para adaptarla a las expectativas de los jugadores actuales. El sistema de sigilo se ha refinado, ofreciendo nuevas mecánicas y opciones para infiltrarse en territorio enemigo. Y en combate también se ha modernizado, con controles más intuitivos y una mayor variedad de armas y habilidad. Las voces originales del juego de 2004 se reutilizarán en el remake, conservando la fidelidad a la experiencia original. Además, existe la posibilidad de que el remake incluya nuevos contenidos, como misiones adicionales, escenas cinemáticas e incluso personajes inéditos. Tras el lanzamiento de Metal Gear Solid V de Phantom Pain, el creador de la saga, Hideo Kojima, se separó públicamente de Konami, la compañía desarrolladora. En 2015, Konami anunció que se centraría en juegos móviles y arcades, abandonando la producción de grandes títulos para consolas y PC. Sin embargo, en 2021, se reveló que Konami regresaría a la industria de los videojuegos y reviviría franquicias como Metal Gear. Aunque, a diferencia de los juegos anteriores de la saga, Metal Gear Solid Delta Snake Eater no cuenta con la participación del creador original, Hideo Kojima, ni del artista Yoji Shinkawa. Dato curioso, dicen por ahí en las malas lenguas que Hideo Kojima fue relegado del proyecto Delta por haber tomado el secreto dinero del presupuesto de Metal Gear Solid V para desarrollar un demo del próximo Silent Hill. Uy, ¿quién hubiera pensado eso del bueno de Kojima? A pesar de esto, el equipo de desarrollo conformado por Konami, la casa madre de la saga y Virtuos, conocido por su experiencia en remasterizaciones y remakes, se han comprometido a crear una adaptación fiel y respetuosa de la historia original. Un velo de misterio aún cubre algunos detalles, pero lo que sí sabemos es que su llegada está prevista para finales de 2024, aunque en la fecha exacta aún no ha sido revelada. También se ha confirmado que Metal Gear Solid Delta estará disponible para PlayStation 5, Xbox, Series X y S y PC, plataformas que nos brindarán la potencia necesaria para sumergirnos de lleno en este apasionante viaje a Selenoyal en la Unión Soviética. Recuerda que puedes dejarnos tu opinión, tus comentarios, lo que amas, lo que odias, desahógate en el teclado. Y si te ha gustado este video, suscríbete y déjanos ese super like que nos motiva a seguir trabajando. Adiós. 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 Adiós.